Hola amiguitos, bienvenidos aquí a la cereza del pastel otra vez. Ahora les traigo un delicioso chocorrol, como el que nos venden en las tiendas. Ahora ustedes lo van a poder hacer un chocorrol gigante. Para eso tenemos aquí en la batidora, miren, 8 claras. Acá tenemos las yemas que ahorita las vamos a poner. Primero vamos a poner a las claras, las vamos a batir a punto de turrón. Aquí tenemos una taza de azúcar, pero es de la refinada. Aquí tenemos una cucharada y media de aceite. Y aquí tenemos una cucharada de vainilla y tantitita esencia de naranja. Es menos de media cucharadita, porque es solamente para el chocorrol. Y aquí tenemos lo que son dos tazas, lo que son dos tazas de harina. Vamos a quitarle tres cucharadas. Las vamos a poner aquí en el vaso, tres cucharadas. Y se las vamos a cambiar, aquí tenemos ya las tres cucharadas. Se las vamos a cambiar por cocoa, para que sigan siendo las mismas dos tazas de harina. Y le vamos a poner ahora así una cucharadita de royal. Una cucharadita de royal, miren. O polvos de hornear. Entonces, esto es todo lo que vamos a necesitar. Vamos a empezar a batir las claras a punto de turrón. Miren amigos, cuando ya esté, vamos a usar una charola de las que son de 30 por 45 de largo. Es donde vamos a poner la mezcla, para llevarla a hornear a 180 grados. Pero esta medida es para este molde, para el chocorrol, con esta medida. Bueno amigos, miren, así deben de quedar nuestras claras a punto de turrón. Le bajamos poquito, y vamos a agregar el azúcar en forma de lluvia. Más abajo, para que no se nos vayan a... Para que no nos la viente el batidor hasta afuera. Una taza de azúcar. Le subimos un minutito, para que se integre bien. Y ahora le vamos a apagar... A lo menos mínimo más. Y vamos a poner todas las yemas de un solo golpe. Le subimos, para que no se nos bajen las claras. Amigos, pues ya que estuvo todo, vamos a bajarlo. Y vamos a quitar el tazón. Y con el mismo batidor... Con el mismo batidor de globo, vamos a integrar lo que es nuestra harina que ya está revuelta. Acuérdense que son dos tazas. Vamos a poner una parte. Son dos tazas. Dos tazas de harina, menos tres cucharadas. Y le pusimos tres cucharadas de cocoa. Para recuperarlas. Más una cucharada. Más una cucharada de royal. Vamos a alternarle ahí, lo que son una cucharada y media de aceite. Nada más para que nos ayude un poquito. Para que el rollo no se quebre mucho, porque no se debe de quebrar. Entonces con eso nos ayuda. Vamos a poner la otra parte de harina. Y le vamos a poner ahorita la vainilla. Ya la última. Y agregamos la vainilla. Junto con la esencia de naranja. Siempre vamos a integrar en forma envolvente. Así, en forma envolvente. Para que no se nos bajen nuestras claras. Nada más que quede bien integrada la harina. Y ya lo vamos a vaciar. A nuestro molde para llevarla a hornear a 180 grados. Por 30 minutos. Aquí la vaciamos. Y vamos a distribuir el molde de 30 centímetros. Por 45. Amigos, pues aquí está. Ya lo vamos a llevar a hornear. 15 minutos por un lado. Y luego le damos la vuelta. Para hornear otros 15 minutos. En total son 30. Nada más en cuanto esté cocido. Amigos, pues ahora vamos a hacer. Mientras se coce nuestro pan. Vamos a poner 4 cucharadas de agua. Para hacer la mermelada. Lo que lleva de piña. Y le vamos a poner 2 cucharadas. De maicena o fécula de maíz. Y la vamos a revolver bien. Que se disuelva. Ahí bien la maicena o fécula. Como le llamen en su país. Y vamos a llevar al fuego solamente. Lo que es. La mermelada. Son 2 tazas de mermelada de piña. Y 4 cucharadas de agua. Con 2 cucharadas de maicena. Todo al fuego. Hasta que esté bien integrado. Amigos, miren. Aquí está ya en el fuego la mermelada. Con las 4 cucharadas de agua. Y 2 cucharadas. De maicena. Vamos a esperar nada más. A que se integre bien. Aquí en el fuego. Y va para tenerlo listo. Para rellenar. Miren amigos. Pues así debe de quedar. Nuestra mermelada. De piña. Para ponerle a nuestro chocorrol. Amigos. Para hacer el chocolate. Que lleva encima. Vamos a poner. Una taza de chispas. De chocolate. Lo que es. Una taza nada más. Ahí está. Y le vamos a poner. 3 cucharadas de leche. 3 cucharadas de leche normal. De la que ustedes usan. Y lo vamos a llevar. Al microondas. A que se derrita. Amigos. Miren. Ya salió nuestro chocorrol. Ahora le vamos a poner azuquita. Encima. Todo. 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 Para que no se nos vaya a pegar. Esto es muy importante. Ponerle. Para que no se nos vaya a pegar. Con esa. Ahora le vamos a dar la vuelta. Con otra charola. Más bien. En otra charola. Le ponemos otro papel encerado. Aquí encima. Y le ponemos. Y le ponemos otra. Y le damos la vuelta. Sin quemarnos. Y ahora le vamos a quitar primero el papel. Con mucho cuidadito. Le vamos a quitar el papel. Con cuidado. Le quitamos el papel que tenía. Amigos. Le vamos a mojar un poquito con leche. Así nada más poquito. Así nada más poquito. Ya le dimos la vuelta. Miren. Ya volvió a quedar igual. Le quitamos el papel de abajo. Y lo volvió a quedar igual. Y lo volvió a quedar igual hacia arriba. Así debe de quedar. Le cambiamos el papel. Miren. Amigos. Ahora le vamos a poner. Crema de yogur. De la que ya hicimos. Vamos a ponerle. Con crema de yogur. A ponerle a todo. Para poderle. Después poner. La piña encima. Amigos. Miren. Aquí está. Con la crema de yogur. Ya. Bien rellena. Siempre hay que dejar un margen. Aquí. Para cuando se le dé vuelta. Ahí se detenga. Ya nada más de este lado. Le vamos a poner poquita. Y ahora le vamos a poner. La mermelada de piña. Ahora le vamos a poner. La mermelada de piña. Que teníamos ya. Ya lista. Para distribuirla bien. Bien distribuida. Miren. Así debe de quedar. Miren amigos. Vamos a empezar a enrollar amigos. Siempre aquí es entre dos. Vamos a. A darle la primer vuelta. Y. Le seguimos. Le seguimos dando la vuelta. Le seguimos. Amigos. Miren. Miren aquí tenemos ya el chocolate. Vamos a dejar que se espese un poquito más. Para poderse lo poner a nuestro chocorrol ya relleno. Vamos a dejar que se espese un poquito más. Miren. Para que no escurra mucho. Amigos. Vamos a ponerle ya ahora el chocolate. Que escurra. Pero que no esté. Cuando todavía está un poquito flojito. Para que se escurra. No importa que se nos quede ahí. Chocolatito. Vamos a ponérselo. Miren como se ve de bonito. Como va brillando. Y a distribuirlo. Por todos lados. Amigos. Pues vamos a partir. Miren. Ya lo metimos al refrigerador media hora. Ahora sí lo vamos a partir. Y vamos a ver cómo nos quedó nuestro delicioso chocorrol. Miren. Se pega con el chocolatito. Miren. Que rico. Vean amigos. Que delicioso quedó. Miren. Vean. Que belleza. Amigos. Pues espero que. Lo hagan y regresen. Y me digan. Cómo les quedó. Hasta el próximo video amigos.